¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Y somos el futuro de América Latina. ¡Vivos que los llevamos! ¡Vivos que los llevamos! ¡Vivos que los llevamos! ¡Vivos que los queremos! Mi hijo fue desaparecido aquí en Chilpancingo Guerrero por personas armadas que lo interceptaron a él y a otro amigo con lujo de violencia. Lo subieron a unos yetas y desde entonces, no sé, de su paradero. Ya son siete meses de su desaparición. He interpuesto denuncias por desaparición. Las autoridades me piden que sea yo la que investigue. Pero tengo mucho miedo de poner en peligro a mis demás familiares. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Somos miles y miles de familias que estamos pasando por este mismo dolor. Y yo le pido a las autoridades encontrar una solución a todo este gran problema que es como un cáncer que está invadiéndonos poco a poco. Y a la delincuencia organizada, yo les pido que ya se toquen el corazón. Que escuchen mi dolor. Que es de madre. Es lo único que pido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!